La Ruta 6 ¿A quién se le ocurre? ¿Qué clase de idea es que a uno le reviente un neumático en ese momento? Ahora, el hecho de que el neumático reventó justo cuando, en vez de andar a 130 o 140 kilómetros por hora, ando a 50 o 60, y eso hace la diferencia de vida o muerte en una circunstancia así. Y el segundo hecho de que justo entré bajo el techo que cubre a una estación de servicio cuando reventó el neumático, en vez de estar bajo una lluvia de esas que no te permiten salir dentro del auto, uno tiene que aceptar que algo tenía que suceder que me atrasara, o que me hiciera cambiar la rueda, o quién sabe qué, pero vino todo con dulzura, y vino todo con misericordia, no me mojé, vino el auxilio de los 15 minutos y me cambió la rueda, yo tengo que lograr entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal acá, y si hay algo que está mal, tengo que lograr llevarlo al lado de que esté bien. Gracias.